Y acá, un quesito argentino, este es un queso Lincoln, que lo pueden usar cualquier provolone o rellanito, parmesano, alguno parecido. Ahora, este es el momento ideal para que aplaudan al cocinero y se ponga contento. Gracias, gracias. Un poco de magote a noviembre, por nada. Ahora, son cinco. Cinco. Una, una, tres, vos no. Primero, porque casi te quedas con las tetas a la vez. Segundo, le voy a dar una cara organizador, porque se lo merece. Una, se lo voy a dar al señor, porque la tiene que remar con la novia. Las chicas me dicen acá, el argentino, pero se las voy a dar a ustedes dos, para que lo conquisten al argentino. Y de ahí. ¡Adiós, mi señora! Así que, ahí vamos. Y entonces teníamos la molleja con el pancito. Y ahora voy a cortar en una tabla. 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 Y ahora voy a cortar en una tabla.